Si habré transitao Senderos, senderos de perdición Hasta que en una ocasión Sentí el llamado de Cristo Y a pesar de no ser listo Presté enseguida atención Le entregué mi corazón Para que fuese curado Y al instante fue liberado De la mala tentación Hoy no existen los pesares Mi vida es pura alegría Canto de noche y de día Sin ofender a ninguno Solo quiero que este mundo Conozca mi testimonio Yo no le temo al demonio Porque me ampara el Señor Él me ha librado del infierno En su infinito amor Un gran amigo yo tengo No hay otro en el mundo entero Misericordioso y sincero Es mi amigo el buen Jesús Me da vida, me da luz Y jamás me pone precio Trata al justo, trata al necio Con infinita ternura Y hablo siempre con dulzura Aun estando allí en la cruz El verdadero cristiano Debe obrar de tal manera Mostrando la buena senda La senda de bendición Debe tener compasión Por las almas descarriadas Enseñando la palabra De las sagradas escrituras Mostrando luz a esas vidas Pobres vidas tan oscuras Si me equivoco perdonen Es mi forma de sentir No me gusta discutir No soy hombre preparado Si apenas se me quedado Calienta el sol de mañana La Biblia llevo por arma Pero jamás pierdo al tiro Soy un creyente de Dios Nacido en suelo argentino No soy hombre preparado Gracias por ver el video.